corona o carcoma una corona es pues muy anhelada esa que se le coloca a los reyes esa que un día el señor nos dará en la eternidad quien no quiere una corona pero en su contraparte la pregunta es o carcoma una carcoma es un insecto diminuto muy pequeño pero que roe la madera y taladra prácticamente si la madera la biblia dice en el libro de proverbios 12 4 la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala es como carcoma en sus huesos